Las Fuerzas Armadas de Honduras, como una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, sujeta a las disposiciones de la Constitución de la República, ley constitutiva y demás normativas, enmarca sus actuaciones en la observancia al debido proceso, el respeto a las garantías y derechos fundamentales, con una naturaleza jurídica particularizada. Las Fuerzas Armadas tutela sus actos a la luz de un fuero militar especial dependiente del Sistema Judicial Nacional, que le permite sancionar de forma ejemplarizante comportamientos atípicos e incompatibles con la condición e idiosincrasia que debe ostentar todo miembro de esta entidad estatal. En tal sentido, como resultado de los actos deshonrosos, contrarios a la ética, al decoro militar y que afectan el prestigio e imagen de la institución militar, en la que han sido señalados algunos de sus miembros, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, a la población hondureña, opinión pública, nacional e internacional, comunica lo siguiente, que el ciudadano Santos Orlando Rodríguez Orellana, a partir del 21 de octubre del 2016, es separado del servicio activo de forma deshonrosa, siendo dado de baja conforme a la ley. Reiteramos a la comunidad nacional e internacional que las Fuerzas Armadas de Honduras continuará sujetando sus actuaciones a la ley.